¿Te identificas como líder social? Un reciente estudio de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE, reveló que la figura del líder ha cambiado significativamente. Sus expertos concluyen que hoy el entorno bioeconómico exige líderes sociales, que dirijan equipos y procesos en forma sostenible. Este escenario requiere desarrollar y potenciar nuevas competencias, las cuales están especialmente relacionadas con la inteligencia emocional. 1. Humilidad El nuevo líder debe esforzarse por escuchar y aceptar a los demás. Esto reforzará su validación y seguimiento por parte del equipo. 2. Generar confianza Construir relaciones honestas es esencial para que los colaboradores asuman los objetivos organizacionales como propios. 3. Resiliencia Gerentes y directivos deben afrontar la adversidad con resolución y valor, para así transmitir tranquilidad a los demás niveles de la empresa. 4. Colaboración Trabajar de modo cooperativo ayuda a identificar valores comunes, que facilitan la consecución de los objetivos generales, así como la construcción de relaciones estratégicas. 5. Espíritu emprendedor Desarrollar soluciones, ideas o enfoques novedosos Con propósitos claros y orientados a generar impacto Mejoran la eficacia y la eficiencia del equipo para alcanzar metas estratégicas. 6. Pensamiento sistémico Los líderes deben saber observar el panorama general E incorporar a sus colaboradores como vía esencial para alcanzar un mejor desempeño. Bataglia Consultores tiene la experiencia para ayudarte a reforzar estas y otras competencias de liderazgo ejecutivo. Contáctanos Somos Bataglia Consultores